Este es mi diario de Navidad, ya lo conocéis, ya os enseñé cómo hice esto y cómo lo preparé y la primera página, esto os lo he enseñado a través de mi blog y de Instagram que es la página de presentación, aquí tengo la letra del Desembre Cunchalat que es la letra de la canción que siempre pongo para poner título a mi Desembre Daily aunque en este caso he dejado el título original del proyecto de Ari Edwards esta es la primera página que he hecho simplemente con letras que yo hice con mi Big Shot cortándolo y repartiéndolo en este bolsillo ahora lo que voy a hacer es el día 1 y en el día 1 en realidad no pasó nada navideño ni nada de diciembre simplemente quiero hacer una pequeña declaración de intenciones entonces tengo varias cosas tengo esta foto que es la que puse en Instagram ese día cada día del diciembre voy poniendo la foto del día entonces la he impreso a tamaño cuadrado y la voy a poner en este bolsillo de aquí yo creo entonces tengo un sobre craft que voy a poner aquí como si fuera una de las páginas y lo que he hecho es hacerme con el ordenador pues la declaración de intenciones de lo que quiero hacer yo este diciembre con este diario y lo he impreso con la impresora he hecho así una pequeña disposición ya veis que mi impresora ha querido imprimirlo torcido pero bueno lo voy a recortar que es lo que voy a poner dentro así que tengo el sobre y estos dos espacios para decorar que es lo que voy a hacer ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias.